¿Qué tan seguro estás de ser quien eres? ¿Quién sos vos en realidad? Yo no existo entonces. Soy una mentira. Ni siquiera sé quién soy. Ni siquiera sé cómo me llamo. Solo basta un impulso para que toda tu vida cambie. Pensaba que si estabas solita, estaba bien que yo me ocupara de vos. No, mamá. Si tus padres biológicos no estaban, si se habían ido. Bueno, Vuelos del Olvido es una radionovela que está enmarcada en los derechos humanos. Es la historia de Catalina, una hija de desaparecidos, que busca su identidad a través, primero, de un camino que le toca seguir en Argentina, pero después el destino la va llevando afuera del país a través del exilio de una de sus parientes, en este caso, siguiendo intuiciones y sospechas. Y por el otro lado, en México ocurre una situación paralela, más o menos en el mismo momento, donde Juan, que es el coprotagonista de la radionovela, descubre una historia de su padre ligado con Argentina. Estas dos historias se van cruzando. La búsqueda de Catalina, por un lado, la búsqueda de Juan, de la historia de su padre, por el otro, llevan a que ambos terminan en México descubriendo la identidad de Catalina, que no es más ni menos que la de ser hija de desaparecidos, con lo que eso significa para la historia de nuestro país. En un instante, todo aquello en lo que has creído se desvanece. ¿Hola? Catalina. ¿Quién es? Dejá a los muertos en paz. ¿Qué querés, hijo de puta? Te estamos diciendo que te dejé de romper las pelotas, pendeja, o querés terminar como tu viejo. Vas a morir. Bueno, la radionovela surge hace tres años en México, en una reunión de la RULAC, donde los directores de las tres radios participantes de la coproducción, de México y Argentina, tanto la Universidad de Rosario como la de México, la Autónoma de México y la UNER, proponen hacer una radionovela que los involucre en su temática y, bueno, eligen la temática de los exiliados durante la dictadura en los 70. Y a partir de allí, bueno, después de la idea, convocan a José Luis Cardoso, con quien después van a hablar. Y se pone a guionar junto a Nuria Gómez, que es la guionista mexicana. Bueno, la idea de escribir a cuatro manos un guion con una escritora mexicana nos planteaba el desafío de cómo acortar las distancias físicas, geográficas, digamos, y temporales. Trabajo conjunto en cuanto a la utilización de una herramienta tecnológica que nos sirvió de una manera extraordinaria, que es la Internet, el espacio en Internet, que es el Word de Internet, donde podíamos escribir en el mismo momento las distintas ideas que íbamos teniendo y corrigiendo las distintas escenas, tanto las de ellas como las mías. Bueno, la relación que existe entre las radios universitarias y la radionovela en este caso es central, porque es el espacio que se abre para que desde distintas universidades se pueda llevar adelante este tipo de historias, se puedan desarrollar. Me parece que hoy la radio universitaria tiene la posibilidad también, al no tener fines exactamente económicos, la de poder desarrollar este tipo de contenidos que son convenientes para un oyente que uno cree es el oyente de la radio de la universidad. Así que sí, esa relación es muy rica y ojalá se siga explotando con el tiempo también. Bueno, la radionovela se puede escuchar en las tres radios de la UNER, en UNER Concepción del Uruguay, en la de Concordia y en la de Paraná. Específicamente en la de Paraná lo pueden escuchar a las 0 y hay repeticiones a las 15 y a las 20. Y después también se puede escuchar en las radios de la UNAM, tanto en la señal de AM como de FM, por Internet obviamente, y en la radio de la Universidad Nacional de Rosario en distintos horarios. Hoy están desaparecidas de la vida y de la ley de este país. Radio Universidad Nacional de Rosario, Radio Universidad Nacional Autónoma de México, y las radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. ¿Y qué es peor, abuelo, que te mueras o que te olviden? Que te olviden, Verita. Es mucho peor que te olviden.